Mucha gente me pregunta, Mark, ¿cuál es el mejor juego para empezar? Bien, realmente yo creo que no hay ningún juego que sea mejor que otro para empezar. Yo creo que lo más importante para empezar es justamente eso, empezar. Hacer kilómetros, hacer horas, coger experiencia y en base a eso pues ir mejorando poco a poco. Y entender, comenzar con la filosofía de que al principio te va a costar un poco, como todo, pero que luego, a medida que le vas echando horas y vas adquiriendo más información, pues verás que vas mejorando. Y yo creo que si vas con esa premisa, cualquier juego es bueno para empezar. No necesitas ningún juego en especial ni ningún coche en especial. Cualquiera es bueno para empezar. Esa es mi opinión. Pero luego si me dices, no Mark, es que yo quiero un juego para empezar que no sea muy complicado, que no me tenga que estar comiendo mucho la cabeza con trazadas, con setups, con técnicas de frenado, etc. Vale, si ese es tu caso, pues te voy a recomendar una serie de juegos o cuál sería la evolución natural para mí que tendrías que hacer cuando te estás iniciando en el Simplesi. Bien, primero de todo, yo me iría por un juego tipo mundo abierto, rollo Forza Horizon. No hace falta que te compres el último Forza Horizon, puedes comprarte un Forza Horizon más anterior, que sea más económico. Y es un juego en el que, al no ser circuito cerrado, no tendrás que estar pensando en las trazadas, no tendrás que estar pensando en los setups, ni en técnicas de frenado avanzadas, ni nada. Simplemente, pues te irás familiarizando con el volante, con los pedales, te irás cogiendo el rollo a todo, podrás practicar con el cambio manual, etc. Vale, y te vas a divertir y no te tendrás que comer demasiado la cabeza con ese tipo de juego, ¿vale? Luego, cuando ya digas, bueno, es que me quiero complicar un poco la vida, ya quiero ir a algo un poco más serio, pues yo creo que ya luego el paso lógico sería irse a un juego tipo Gran Turismo, que es un juego que tiene unas físicas ya un poco más complejas, que luego habrá que estar pensando en las trazadas, por dónde paso, en esta curva, este circuito, qué trazadas tiene. Ya tendrás que comenzar a pensar en los tiempos por vuelta, también en los setups, en las técnicas de frenada, etc. Y, sinceramente, yo creo que una vez salimos de Gran Turismo, ya más o menos tenemos una base para irnos a cualquier simulador, porque ya entendemos que en pista, en los circuitos, las trazadas son súper importantes, ya entendemos un poco lo que son las técnicas de frenada, cómo hay que acelerar para no perder el coche, un poco los setups, y luego allí donde vayamos, con esa base, pues más o menos simplemente es adaptarnos al siguiente simulador. Si nos fuéramos, por ejemplo, a Seto Corsa, pues veríamos que quizás, independe de qué coche, es un poco más complejo, un poco más difícil frenar el coche, es un poco más difícil incluso a veces no salirse de pista, porque te tolera menos errores, etc. Entonces, a partir de ahí, diríamos que ya tienes una base, que ya te vayas al simulador que te vayas, más o menos estarás allí mismo. No notarás un gran cambio si te vas de a Seto Corsa a R-Factor 2 o a iRacing, no notarás un súper cambio, notarás diferencias, evidentemente, entre un simulador y el otro, pero más o menos simplemente será adaptar lo que ya sabes a ese simulador. No vas a notar aquí una súper diferencia. Y esta sería mi recomendación de juegos para la gente que está empezando y quiere empezar lo más light posible, entrar por la puerta más fácil en el mundo del simracing. Para todos los demás, que os dé igual, que entendáis que esto es algo que requiere práctica y que puede ser un poco complejo al principio, pero que luego iréis aprendiendo, ya os digo, os recomendaría cualquier juego para empezar. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un buen like para más contenido como este. Suscríbete y nos vemos en pista. Que vaya muy bien. Chao. ¡Suscríbete y nos vemos en pista. ¡Suscríbete y nos vemos en pista!